Cuidarme, aislarme, tomar mucha agua, eso lo recomiendan los médicos, paracetamol, dos días nada más. Cuando tuve un poco de malestar no quise tomarlo más tiempo, pero con eso fue suficiente. Miel para la garganta, aunque sea caro el limón, procuraba yo no ponerle tanto, y remedios que ya todos sabemos, se burlan del vaporrú, pero ayuda, sobre todo porque a todos nos gusta que nos acaricie, que nos den una talladita en el pecho, en la espalda, en las plantas de los pies, a los niños, a los adultos, a todos. Siempre y cuando quien está haciendo la caricia, pues ya esté libre de COVID. Pero en general, bien, esto, repito, es muy alentador porque ya no tiene el COVID la misma es una gravedad. De todas maneras, hay que atendernos.